No se puede comer hasta que yo diga, no, 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 no se puede comer hasta que yo diga, bombón, no. Bueno chicos, para mí la alimentación de... ¡Eh, que no se puede tocar! Bombón, no, 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 ahí, ahí quietos, bueno. Para mí la alimentación de mis perros es muy importante, bombón, no se puede tocar, Valto, tú, quieto ahí, quieto. Yo soy autodidacta a la hora de alimentar y de comer a mis perros, y quieto, Valto, no se puede comer, no. Y bueno, mis perros básicamente comen de todo, como sabéis son influencers, prueban muchas comidas, dietas cocinadas, piensos. Y bueno, de vez en cuando, tranquilo, tranquilo, hay que tener paciencia, pues yo les preparo un poquito de pollo, les he metido un poquito de verdura, un poquito de zanahoria, va, bombón, no se puede comer hasta que yo diga. No, bombón, no, 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 no se puede comer. Bombón, siéntate, no se puede comer hasta que yo diga, coño, no. Bueno, como os iba diciendo, hoy les he hecho un poquito de pollo con zanahoria. Valto, que no, siéntate, que no, que no. Mira más que bueno, ¿ves? Muy bien, cariño, chocas, muy bien. Ahí, arrímate un poco más, así, ahí. No, no se puede comer. Bueno, les suelo añadir, de vez en cuando, una vez a la semana, les suelo añadir un poquito unos probióticos, ¿vale? Unos probióticos que se los espolvoreo así. Eh, bombón, así no se puede, ¿vale? Así, muy bien. ¿Para qué los probióticos? Bueno, les favorece mucho la flor intestinal. Bombón, que no se puede comer todavía. No, no. Bueno, pues eso, un pollito con su caldo, le he hecho un poquito de caldo del mismo pollo, sin sal y sin nada. Eso sí, deshuesado, muy importante, por favor. Bombón, siéntate. No se puede comer hasta que yo diga, por Dios. Choca, anda. Choca, choca, Balto. Ahí. Bueno, primero los probióticos, ¿vale? Quietos. Los probióticos para regenerar la flor intestinal. Así, ahí, levanta. Quieto, Balto, choca. Ahí, bueno. ¿Qué más les doy? Quietos ahí, quietos. Siéntate. Bueno, otra cosita que les doy, ya os hablaré de este producto, ahora de momento no voy a deciros, pero bueno, es un aceite de oliva virgen con labios de, bueno, impresionante. Entonces, bueno, yo les añado su relación a cada uno, ¿vale? Medio taponcito a cada uno. Bombón, no se puede comer. Bueno, ¿y esto qué consigo? Bueno, pues esto es mucho mejor que el aceite de salmón, ¿vale? Fuera parte que es un producto español. Rico, bombón, bombón, digo, Balto, quieto. Bombón, no se puede comer. Así no podemos hacer un... Así no podemos hablar de la comida. Bueno, rico en omega 3, omega 6, y tiene un montón de propiedades que no tiene el aceite de salmón. Esto es una cosa que yo recomiendo mucho. Ahí, Balto, quieto. Pero bueno, ya os hablaré de este tema otro día, ¿vale? Así que nada, vamos a hacer una prueba. Habéis visto. Esperad un momento, ¿quiertos? ¿Quietos ahí? Y quietos. Bueno. Siéntate, vamos, amor. Y vamos a hacer la prueba final. Vamos a ver quién se controla. Yo me voy a ir a la cocina. Y no lo podéis comer, no lo podéis chocar más. Chocar. ¿Chocar? Chocar más. No lo chocar, mamón. No lo podéis comer hasta que yo venga de la cocina, ¿vale? Vamos a probar. Max, aquí tienes tú lo tuyo. Aquí lo tuyo. Y aquí lo tuyo. Quietos. 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 A ver. Eh. Mira. ¡Mamón! No. No lo podéis comer hasta que yo venga, ¿vale? Voy a la cocina un momento a echarle otro ingrediente importante. No lo toquéis, ¿vale? Venga. No lo toquéis. 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 pero bueno que dicho hecho yo el único bueno que hay aquí es más solta cariño bueno se lo vamos a quitar de aquí a ver, toma vamos toma Barto toma Barto Barto, toma toma Barto que la mesa era solo para hacer la prueba bueno pues ya lo ves Barto bombón y más luego tiene su comida también luego de postre tiene su carnívoro vale, fuera parte proban muchas más muchas variedades a mí es que no me gustaría comer lo mismo y ellos comen un poquito de todo recordad bueno voy a intentar llevarme a Barto porque si no se come lo de Barto porque si no se come lo de Barto bueno, me he tenido que llevar a Barto porque si no, no le deja comer a estos luego cuando terminen es de limpiar los platos así que es muy importante chicos recordad recordad yo suelo hacer esto suelo variar la alimentación le doy dieta cocinada le doy pienso les hago pollito con verduras siempre deshuesados también comen mucha dieta va directamente carne cruda pollito crudo y no lo sé yo si fuera perro no me gustaría comer ese fenómeno entonces yo creo que ellos son felices bueno recordad muy importante muy importante enseñarles un poquito de para regenerar la flor intestinal unos probióticos vale no viene nada mal y y bueno y un aporte extra de omega 3 que y omega 6 que de este producto ya os hablaré esto es esto es la caña chicos pero no voy a enseñar más podéis visitar la página web y cotilláis un poquito vale muchísimas gracias dejad vuestro comentario vuestro live y no olvidéis seguirlos y nada ahora en cuanto que terminen nos vamos de paseo a disfrutar del día